Hace unos minutos los cinco miembros venezolanos de la organización criminal Los Malditos del Tren de Aragua detenidos el fin de semana, recordemos, en el Megaplaza de Lima Norte, fueron trasladados esta noche desde la Dirincri a la sede del Poder Judicial del Cono Norte bajo estrictas medidas de seguridad. Esta banda que llegó al Perú hace unas semanas era liderada por Edgar Agustín Barrera, alias Catire, quien justo a sus cómplices aparecía en un video en que se mostraban acribillando los cuerpos de dos personas ya batidas y luciendo con escalofriante cinismo la cabeza de una de sus víctimas. Grupos especiales de la División de Robos y de la SWAT, fuertemente armados, han acompañado en todo momento este vehículo que trasladó a los cinco delincuentes. ¡Gracias!